Uno de los conceptos básicos que es importante que entendáis y que es la base de la PNL además, es entender que nosotros no experimentamos el mundo directamente. Nosotros lo que hacemos, como os he dicho antes, es nos llega la información, llega a un sistema nervioso, este sistema nervioso convierte fotones, ondas de presión, moléculas, todo lo convierte en impulsos eléctricos y los manda al cerebro. Y es el cerebro que de alguna manera transforma lo que son ya impulsos eléctricos en imágenes, en olores, en sonidos. ¿Cómo pasa eso? Es un misterio, pero sucede, ¿no? Si eso lo tenemos claro, habrás escuchado seguramente en el mundo de la PNL que se dice que hay personas visuales, que hay personas auditivas o kinestésicas, lo cual es una de las tonterías más enormes que se pueden llegar a decir en PNL y, por cierto, de las más repetidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque cuando nosotros estamos experimentando el entorno, ¿no? Nuestro contexto, hay información de tipo visual, normalmente, si no estás a oscuras. Hay información de tipo auditiva, normalmente, si no estás sordo, ¿vale? Hay información de tipo kinestésica. Si no, no estás en un tanque de esos de privación sensorial flotando ahí en un agua exactamente a temperatura de tu piel, bla, 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 hay información kinestésica. De hecho, de las principales maneras de torturar a la gente, de que la gente se vuelva loca, es generando privación sensorial. Eso está más que estudiado. Dejas a una persona sin estímulos y empieza a alucinar en cuestión de horas. Gente que se ha quedado en lugares encerrados, en cavernas, en grutas, sin luz, sin ningún sonido, empiezan a alucinar en cuestión de horas. O sea, es increíble el efecto que tiene en nosotros la privación sensorial. Por lo tanto, nosotros estamos metidos ahí, venga, venga, información, ¿vale? Evidentemente hay olores y, evidentemente, hay sabores. Esta información, en PNL, a esto se le llama un gestalt de información. Es decir, un paquete de información. Y este paquete de información se almacena, como recuerdo, en diferentes partes de tu cerebro, además. Es decir, la parte visual va para un lado, la otra para otro y se almacena en tu cerebro. ¿Vale? ¡Perfecto! Y ahora la pregunta es, sí, Xavi, pero yo, cuando me expreso a la hora de hablar sobre un tema, sobre un recuerdo que tengo de unas navidades, tiendo a utilizar mucho más lo visual. ¿Eso quiere decir que yo soy una persona visual? No, eso quiere decir que en ese recuerdo, en ese recuerdo en concreto, cuando tú hablas sobre el recuerdo, pueden pasar dos cosas. Una es, opción uno, que lo visual sea tan intenso porque era un parque de atracciones, porque era el árbol de Olgi, te quedaste absolutamente fascinado por todos los brillibrillis del árbol de Navidad. Lo que sea, fue tan intenso lo visual, tan intenso, que lo auditivo, lo kinestésico y el resto quedaron muy, muy, muy por debajo a nivel de intensidad. Lo cual, cuando tú recuerdas eso, cuando tú recuerdas eso, ¡pum! Este predomina. Hay una predominancia visual. ¿Esto quiere decir que tú seas visual? No. Esto quiere decir que hay una predominancia visual. Pero también hay otra opción, ¿eh? Esta es una opción. Podría haber una segunda opción. Y la segunda opción es que, de hecho, sólo el visual supera, y esto es súper importante para entender muchas otras cosas que veremos ahora, sólo el visual supera la parte consciente. ¿Quiere decir que tú aquí no tengas auditivos y no tengas kinestésicos y tal? No. Quiere decir que tu conciencia sólo te permite darte cuenta de la parte visual. Y aquí, como éste predomina, tu atención se va a la parte visual. ¿Vale? Como los seres humanos somos atencionales, es decir, dirigimos la atención a esos estímulos predominantes, dominantes, ¡pum! Visual. ¡Buah! Árbol. ¿Quiere decir que los otros sistemas representacionales no estén? ¡Claro! ¡Claro que están! ¡Claro que están! ¿Cómo te roba la cartera un carterista? Un carterista te da ¡pum! Te da un golpe, o te dice ¡eh! ¡Hola! Y mientras tu atención hace ¡y! ¡pum! La sensación de la mano en el bolsillo y de la cartera o del teléfono desapareciendo, no está. ¡Claro que está! Lo que pasa que predomina totalmente lo que están haciendo por aquí, ¿vale? Por tanto, tanto sea por atención como sea por conciencia, hay un sistema representacional que predomina. Y tú acabas diciendo ¡uy sí! Fui al parque y habían unos árboles muy bonitos. Y alguien va a decir ¡eh! ¡Visual! Este es visual. No, no, perdona. Este tiene todos los sistemas representacionales en su cabeza. De hecho, cuando tú hipnotizas, relajas a alguien y bajas el umbral de conciencia, que para eso utilizamos las relajaciones, para bajar el umbral de conciencia, ¡pum! Aparece en los otros. Esto es una técnica típica. O cuando tú le diriges la atención y le dices a la persona ¡oye! Pero ¿no hay algún otro elemento además del fantástico árbol de Navidad? ¿No hay otro? ¡Ah! Pues sí. Ahora que lo dices, hay algo de auditivo. Hay algo... ¡Claro! ¿Por qué? Porque le estás diciendo ¡no te fijes solo en lo visual! Fíjate en otras cosas que pueden haber en tu representación. ¿Vale? Por lo tanto, decir que porque una persona se expresa más visualmente o auditivamente es visual o auditiva, es absurdo. Para empezar. Ya veremos otras razones. Porque todas las personas utilizan todos los sistemas representacionales. ¿Vale? Están almacenados. Y eso, Xavi, no puede ser que una persona tienda más a unos sistemas que a otros. ¡Puede ser! ¿Y a mí de qué me sirve eso? Si además esto puede cambiar contextualmente. A mí no me sirve de nada. En PNL no buscamos clasificar a las personas. Lo buscamos es analizar cómo hacen esto. Porque quizás en el contexto del árbol de Navidad en casa de Olga, ahí predominaba el visual. Pero ese día que me fui a un restaurante italiano, que me comí una pizza diabola, al prosciutto, no sé cuántos. Ese día, olvídate de lo visual. Yo estaba metido en los olores, los sabores, y además había un italiano ahí tocando la guitarra esa que no sé cómo se le llama. ¿Vale? Por lo tanto, depende del contexto, esto puede cambiar. ¿Qué sentido tiene ir diciendo que una persona es visual, auditiva o kinestésica? Pues ya sé yo qué sentido tiene poder dar un curso y decirle a las personas. Hay personas visuales, hay personas auditivas y hay personas kinestésicas. A las auditivas les hablas auditivamente. A las kinestésicas, kinestésicamente. Bueno, pues si quieres simplificarlo, pues simplifícalo, ¿vale? Pero así no está escrito en los libros de Van Ler y Grinder. Eso no está escrito en ningún libro de Van Ler y Grinder. Por lo tanto, la pregunta es de dónde ha salido esta gilipollez, ¿vale? Porque si no lo dicen ellos, ¿quién está diciendo estas tonterías? ¿Vale? Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, chicos, todos tenemos la capacidad de introducir información de todos los sistemas. Todos la procesamos, la generamos un recuerdo y este recuerdo, dependiendo de variables, de contextos, de estímulos, puede tener una configuración diferente. ¿Y qué pasa cuando se queda en el inconsciente esto? ¿Cómo puedo yo detectar ese tipo de cosas? Pues, bueno, una manera es a través de ver los predicados verbales. Ya lo hemos visto. De cómo habla una persona. Una sería a través de los predicados. Pero otra, que es la que vamos a practicar ahora, es a través de los movimientos oculares. Que ahí viene otra de las tonterías mayúsculas del mundo de la PNL. Y es que te dicen, ¿sabes qué? Todas las personas, cuando recuerdan, miran y giran los ojos hacia la izquierda. Y cuando están imaginando algo, hacia la derecha. Todas, ¿eh? Ah, no, todas no. Menos los zurdos y los vascos, por cierto. ¿Y por qué los vascos? Porque Valer y Grindr lo dicen. Todo el mundo hace lo mismo. Y Valer y Grindr dicen que los vascos no. ¿Qué pasa? Que tenían un... Hicieron un experimento social en el País Vasco, ¿o qué? ¿No? Bueno, eso es un mito que un señor que plagió a Valer y Grindr, y que no me escondo de decir que es Joseph O'Connor, citó mal a Valer y Grindr haciendo una broma. Como veremos en un momento más, los accesos oculares, cómo las personas mueven los ojos, nos dan pistas de cómo se están representando la información. Pistas. Pero eso que todos hacen lo mismo y que todo el mundo mueve los ojos igual, eso es pseudociencia. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es qué relación hay entre predicados verbales y los movimientos de los ojos, que se le llaman accesos oculares. Vamos a ver si hay una relación. Y nos vamos a dar cuenta que esa relación de cómo las personas no solo mueven los ojos, sino el cuerpo, las manos, es casi individual. Va casi por personas. Y no pasa nada, porque la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. No necesito tener una regla general. Yo lo que hago es escuchar a la persona con mi escucha analítica, me doy cuenta de qué predicados utiliza, veo lo que hace con los ojos, y eso permite sacar un patrón de la persona, de esa persona. Con lo cual me va luego a dar información de quizás accesos oculares que la persona no es consciente, pero están pasando en ella. Por tanto, los accesos oculares van a ser, una vez le he sacado el patrón a alguien, van a ser una fuente de información muy interesante de alguien. Pero una vez le he sacado el patrón. Una vez fui a la tele, me hicieron una entrevista y la mujer me dice, porque Xavi, esto era el camerino, ¿no? Dice, Xavi, tú puedes leer la mente de las personas, ¿no? Y yo, ¿ah, sí? No lo sabía. Sí, sí, lo he leído por alguna parte. Digo, ah, pues no, no, yo creo que no, que no puedo leer. Lo que yo sí puedo saber es cómo piensa alguien. Ahora, saber lo que piensa, si no me lo dice, no. Ah, pues, y lo tenía ahí apuntado en el guión, ¿no?, de las entrevistas. Si a alguien le interesa esa entrevista, se la puedo pasar, ¿eh? Fue muy interesante, pero solo está en catalán. Eso sí, aviso. Lo siento. Ahora, con inteligencia artificial, esto se arregla rápido. Vale, pues, el tema es que yo la avisé. Le digo, no, no funciona así. Pues llegó la entrevista y la cuarta pregunta fue, porque, claro, con la PNL puedes leer la mente de la gente, ¿no? Y yo le tuve que responder en directo que no, que no era verdad, que eso era un mito, que no podemos saber el qué, pero sí cómo pensamos. ¿Cómo nos representamos la información? Eso sí, y eso es lo que vas a practicar en el siguiente ejercicio con una pareja, ¿vale? Vamos a empezar a pegar lo que alguien dice con lo que hace con sus ojos. Y vamos a ver si hay patrones o no hay patrones característicos de cada persona. Nos vamos a convertir en científicos de una persona en concreto, ¿vale? Aquí la estadística se queda en casa. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a hacer este experimento sin más dilación. Espero que se os haya ya quitado de la cabeza lo de personas visuales, auditivas y kinestésicas. Por favor, no lo repitáis en casa ni a nadie más. No participéis en extender esta gran tontería que no está escrita en ningún libro de Van Lerig Linder, por cierto.